Y ahora vamos al análisis de la segunda reelección consecutiva del general Julio César Avilés como jefe del ejército, impuesta por el presidente Ortega. ¿Cuál es el significado de un tercer período del general Avilés para los oficiales y las tropas del ejército de Nicaragua? Le preguntamos al general en retiro Hugo Torres y esto fue lo que respondió. Hugo, ¿qué significa para el ejército de Nicaragua este tercer período consecutivo del general Avilés al mando de la institución? ¿Es un impacto político o institucional? Es un doble impacto, es político y es institucional. Es institucional porque al ser renombrado para un tercer mandato, para un tercer período en el cargo de comandante en jefe, significa que va a estar 10 años más de los que normalmente tenía que ejercer el cargo. Tal había sido la tradición y tal lo establecía la ley. Así fue cuando entregaron los antiguos comandantes en jefe a sus sucesores. Entonces esto significa 10 años de retraso en la carrera de los oficiales para buscar cómo ascender a los cargos superiores del ejército y para aspirar a ser comandante en jefe, que es la aspiración natural que tiene cualquier cadete al salir de la academia graduado como teniente. Él está viendo para arriba y en función de ir ascendiendo se fuerza en ser buen jefe, se fuerza en seguir estudiando porque la carrera militar significa por lo menos 8 años de formación digamos académica, además de otros cursos, cursos de distintas naturalezas. Es un tapón institucional. Es un tapón institucional. Significa que en la pirámide de empleo, algunos buenos oficiales ya no van a poder aspirar a los cargos superiores y van a tener que salir por los lados de la pirámide. Con su pensión, que ahora son buenas pensiones, pero van a truncar su carrera. Entonces es un tapón, una gran losa puesta sobre las aspiraciones de la oficialidad. Se ha manifestado eso de alguna forma en el Consejo Militar, en el ejército. ¿Es aceptado por la oficialidad el hecho de que su proceso normal de ascensos en el escalafón militar tiene esa anomalía que es la permanencia del jefe del ejército? Es muy poca la información que circula al respecto. Es muy hermética. Los oficiales, pues para dar opiniones, se cuidan muchísimo porque saben que están en una institución de mando único, vertical, que deben tener mucho cuidado, pues que están para cumplir órdenes y para dar órdenes a los subordinados. Entonces el Consejo Militar es un órgano de consulta más que un órgano de deliberación. Al Consejo Militar llegan ya desde la comandancia las cosas precocidas. Inclusive el mismo nombramiento del comandante en jefe, la propuesta que se va a enviar al presidente de la República, ya llega preelaborada a partir de un proceso que abre la dirección de personal y cuadro para ver quién es el oficial que reúne las mejores condiciones para aspirar ese cargo. Pero además de eso, la tradición rota por este periodo desde que Ortega llegó al poder en el 2007, era de que el jefe de Estado Mayor estaba en la línea de sucesión directa para ocupar el cargo de comandante en jefe, a menos que se viera manchado su expediente por X o Y motivo, o por una enfermedad grave, o por un acto de indisciplina enorme, o por un delito cometido, o porque se muriera, o porque pidiera su baja, lo cual no iba a ocurrir nunca, sería ilógico pensarlo. Eso se rompió cuando sacaron de fila al mayor general Oscar Valladares, que estaba en línea de sucesión directa, que reunía todos los requisitos para ser comandante en jefe, preparación académica, militar, prestigio ante las tropas, había sido jefe de las tropas especiales, muy querido por los oficiales y por los soldados, pero por consideraciones políticas lo sacaron de fila. Eso fue en 2013. Sí. Hablabas del impacto político. El general Avilés en su discurso proclamó el carácter apolítico, no partidista, no deliberativo del ejército y detrás de él estaban las banderas del partido Frente Sandinista. ¿Puede alegar el ejército de que esa es una imposición del protocolo del Estado? ¿Cómo leen esa contradicción los altos oficiales del ejército? En los primeros años del mandato de Ortega, digamos 2007, 2008, 2009, en algunos de los primeros años, no había banderas partidarias en los actos del ejército. ¿Va a la comandancia del general Hayes Leven? Sí. Ya con la comandancia del general Avilés comenzaron a aparecer las banderas. Por lo menos se cuidaban, cuidaban ese detalle para que no se les acusara de identificación política partidaria, inclusive, con el régimen. Pero de pronto empezaron a aparecer, fueron tanteando, hasta que se convirtió ya en una norma, las banderas. Antes solo aparecían en la policía, después empezaron a aparecer en el ejército. Que era una diferencia interesante, importante, entre ambas instituciones, ahora ya no. Bueno, esa lealtad política personal del general Avilés con el comandante Ortega, hoy a los ojos de todo el país, actuando como un dictador, ¿permea a la institución o la gente dice esa es la relación de Avilés con Daniel Ortega o afecta a la institución? Afecta a la institución. O sea, afecta mucho más a la comandancia, pero eso tendría menor importancia si no afectara a la institución, si se pudiera hacer una diferenciación entre la comandancia y la institución, afecta a toda la institución. Por eso es que el descrédito a la institución ha ido creciendo y por eso es que aquellos primeros lugares que ocupó la institución militar durante muchos años, cuando se hacían encuestas, siempre el ejército aparecía en los primeros lugares, se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo. La confianza de la población en la institución militar se ha erosionado, se ha perdido en un alto porcentaje, es una desgracia, porque nos costó mucho construir esa institución, dejarla encarrilada en el cauce de la profesionalización y de la institucionalizada y eso ha venido retrocediendo desde el momento en que Ortega dio el poder y empezó a arrastrarlos hacia el terreno de la identificación con su proyecto político y se dejaron arrastrar. Entonces ahí hay más una relación, más inclusive que ideológica, que no la hay, es de carácter económico y financiero principalmente y por supuesto de identificación política. El general Avilés proclamó varias veces el apego del ejército a la constitución y en otra parte de su discurso incluso habló de, abogó por la tolerancia, por erradicar el odio, algunos medios de comunicación han resaltado eso como un mensaje en el que se estaría diferenciando del gobierno. Si habría que tomarle la palabra al jefe del ejército, ¿en qué debería traducirse ese apego a la constitución? También Ortega habló de paz y citó a Darío, inclusive paz, 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 y citó a Darío y después volvió a hablar de la paz, que había que preservar esa paz y para eso está este ejército, para preservar la paz. ¿Cuál es la diferencia entre el mensaje de Ortega y el mensaje de Avilés? Es el mismo. Hablan de paz en términos generales como se pudiera hablar de paz en la Conchinchina o en el centro de África o en cualquier parte del mundo. En un país desgarrado por una brutal agresión que desde abril, desde antes, desde antes, porque recordemos muchos crímenes que se cometieron antes, el crimen de los hijos de Doña Alea, por ejemplo, pero desde abril de la año 2018 para acá, se ha traducido en casi 400 asesinados según la CIDH y según algunos organismos de derechos humanos en más de 500, en decenas de miles de desplazados, cientos de presos políticos, torturados, algunos desaparecidos, etcétera, etcétera, y la economía en picada. Entonces, hablar de paz en términos generales en un país como este, sin especificar qué medidas se están tomando para realmente sentar la base de una paz verdadera, social, es un absurdo, es un discurso que no dice nada, ¿verdad? Es un discurso que no dice nada. Ahora, por ejemplo, el muro de contención, que es uno de los términos que se usa más en estos discursos militares, porque hemos impedido que las maras estén y que el crimen organizado, y los paramilitares, o para policiales o para estatales, pues como les guste más, ¿acaso no es crimen organizado? ¿Acaso no actúan como las maras? Asesinan a sangre fría, con total impunidad, desaparecen gente, secuestran. Entonces, ¿de qué paz estamos hablando? De acuerdo a la ley y la constitución, el jefe del ejército podría actuar, digamos, en cumplimiento de sus planes para preservar la paz en contra de los paramilitares, o tiene que esperar una orden del presidente Ortega? Esa ha sido una pregunta que se ha hecho muchísimas veces y que, bueno, que ha tenido distintas interpretaciones, ¿verdad? Distintas interpretaciones, pero la ley es clara cuando dice que el ejército coayuvará, pues con las fuerzas policiales, para el mantenimiento de la paz y de la seguridad ciudadana. Entonces, la paz y la seguridad ciudadana se rompieron, quiere decir que se vieron sobrepasadas las capacidades policiales. Aquí estamos claros de que quienes fueron factor de primer orden y han seguido siendo factor de primer orden para romper esa paz, ha sido precisamente las fuerzas parapoliciales y las fuerzas policiales y la turba de Ortega. Entonces, a ver, haber hecho un anuncio, por ejemplo, el día de ayer, un deseo que no podían haber calificado de que estaba deliberando, de que estaba dando opinión política, un deseo de que se acaben las muertes, ¿verdad?, de que terminen los asesinatos sin decir quién, ¿verdad?, de que esperamos que las próximas elecciones se realicen con plena libertad, ¿verdad?, con todos los derechos vigentes. Eso hubiera sido un anuncio importantísimo y no iba a estar mencionando con nombre y apellido a nadie, pero todo el mundo iba a entender y no lo podrían haber acusado de estar deliberando absolutamente. Vos decías al inicio que al iniciar este tercer periodo el general Avilés está proyectando una permanencia en el cargo, 10 años más de los 5 que le habría correspondido de acuerdo a la ley que cambió Ortega en 2014. La pregunta es, ¿va a estar 15 años al frente del ejército sobre la base de esta relación política que tiene con el presidente Ortega? Eso no se sabe, eso no se sabe porque cuando cambie el gobierno, el próximo presidente o la próxima presidente, no sabemos si va a ser hombre o mujer, podría y las próximas autoridades podrían remover del cargo al general Avilés. Por supuesto que Ortega fuera del poder va a quedar todavía con un nivel de incidencia fuerte y por eso va a tratar de realizar fraude en las próximas elecciones para quedar con un porcentaje de diputados que les sirvan para incidir desde la Asamblea Nacional en las decisiones más importantes. Pero entonces llama la atención, por ejemplo, que en los últimos discursos Ortega ha mencionado casi con cariño al jefe de Estado Mayor varias veces, varias veces. En el acto de ayer creo que sólo a él no mencionó el inspector. También lo mencionó el inspector, pero bueno, esa es la comandancia, el comandante en jefe, jefe de Estado Mayor y el inspector en la dirección. Entonces, de todas maneras, aunque saliera Avilés y quedara alguno de estos, más o menos la relación con Ortega, ¿seguiría siendo parecida o la misma? Viendo la perspectiva de un agravamiento de la crisis nacional antes de que se produzca una solución, ¿cómo ves el ejército en el espejo de las dos crisis que se han presentado en América Latina recientemente? La de Bolivia y el ejército boliviano, la de Venezuela y el ejército bolivariano. Bueno, es decir, este ejército con esta línea vertical de alineamiento político con Ortega frente a un agravamiento de la crisis que se puede esperar, hay quienes creen que puede jugar un papel de estabilizador y por el otro lado gente que dice, no, el ejército va a alinearse con Ortega. No se puede hablar del ejército. Por eso establecemos la diferenciación entre la comandancia y el resto del ejército. Porque yo sí creo que dentro de la oficialidad hay mucha preocupación. En un porcentaje alto de la oficialidad hay mucha preocupación por los acontecimientos que hemos venido viviendo y por el papel del ejército al respecto. Por ejemplo, ayer el comandante en jefe el ejército hablaba de que han reguardado 200 puntos estratégicos y mencionaba algunos generadores de agua, torres eléctricas, sí, pero también las alcaldías. Y desde las alcaldías salían los paramilitares a actuar. Para nadie es un secreto que desde la alcaldía de Managua y de otras alcaldías salían los paramilitares a actuar y estaban reguardadas por el ejército. Pero además de eso, también la población vio que reguardaban algunas instalaciones policiales. ¿Por qué tiene el ejército que reguardar instalaciones policiales? Desde donde salían los policías de negro a actuar contra la población. Entonces, yo sí creo que en momentos en que pueda haber ya una situación, pudiéramos decir, de quiebre, o te vas al abismo con Ortega, que también se está llevando al abismo a ese partido, y eso también tiene hondamente preocupado a muchos miembros de ese partido, ya se han manifestado públicamente algunas de esas preocupaciones y algunas de esas contradicciones. Y en el caso del ejército, ya no digamos de la policía, y en el caso del ejército, o te vas al abismo, o tomas una posición. Pero vos decís que es una institución vertical, mando único, comandancia hacia abajo. Sí, pero eso en algún momento podría cambiar, porque a veces los oficiales no actúan, porque si no tenés un alto porcentaje de seguridad, de que le podés dar vuelta a la situación, se calma. Es un asunto inclusive de correlación. Depende del cambio político. Depende del cambio político. Entonces, algunos oficiales, no algunos, miles de oficiales no van a querer irse al abismo, porque son profesionales, porque tienen conciencia de oficiales profesionales. Un último punto. La ausencia notoria de representantes del ejército de Estados Unidos o del Comando Sur, que usualmente participan en este tipo de actos de inicio de un periodo de mando del jefe del ejército, ¿cómo se interpreta? Bueno, un mensaje clarísimo de reprobación, mensaje clarísimo de que no están de acuerdo con una acción que consideran ilegal, porque es que además de eso, la ilegalidad de origen de Ortega, producto de farsas electorales, la traduce en ilegalidad también de origen de estos nombramientos, en estos cargos. Y es una reafirmación del discurso de la administración norteamericana respecto al régimen de Ortega, pero también la ausencia de los excomandantes en jefe del ejército, con excepción del general A. 11, que fue vicepresidente de Ortega y que está del lado de Ortega, pero ahí no estaba el general Joaquín Cuadre, el general Javier Carrión, ya no digamos el general Humberto Ortega, pero tampoco estaban algunos mayores generales que ocuparon cargos de jefe de Estado Mayor o de inspector general, tampoco estaban. Y yo creo que los han de haber invitado a esa actividad, pero no estaban. Eso es lo que dice el general El Retiro, Hugo Torres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!